Que no sea Jigglypuff, con esto estoy bien, que no sea Jigglypuff, con esto estoy bien. A ver, vamos a comenzar, vamos al Dream Land. Mucho Shine, al indicio. Valdo... ah, perfecto. Justamente lo que estaba pensando, Valdo justamente es el verde. Ah, no, sí. Vamos al Shine. Aquí vemos que al Gustavo no... Se le hace un poco raro la movilidad como Valdo. Bueno, la primera stock con solo 36% para Valdo. Sí, la verdad es que, bueno, yo que estaba jugando con Valdo hace rato, si me daba un golpe, para salirme de todo lo que seguía era demasiado difícil. Entonces, justamente es lo que estoy viendo. Oh, no hace nada aquí Tabo. Temos un Shine muy bien puesto. Es el tipo de matches que me gusta, la verdad. Fox contra Fox. Y que uno despedace al otro. Será nuestro segundo Force Stock en el stream. Sí. O sea, match-ups así, o sea, son divertidos de ver, pero al mismo tiempo como que sí piensas la persona que es él. Nooo. Se fue el sueño, murió el sueño. Ni modo. Queda otro juego. O dos. Al menos queda otro juego. Vamos a ver si pasa algo. Sí. Como... Como... Ahorita muchas personas me dijeron, este... El primer juego es para conocer a tu oponente. Vamos a ver si efectivamente Tabo conoció a Valdo en este juego. Es una grosería. Yo considero eso una falta de respeto. Pero bueno, es Monterrey. ¿Qué esperabas? Gente de Monterrey, apoyen a su chico. Saludos, Asa. Tu mejor amigo Valdo en stream. Ya no se peleen, por favor. Vamos a ver. ¿A qué quieres que se vayan? ¿No? Están en un... Van... Un... Están jugando, lo que es, a pelear. Valdo tomando la latera con esa presión. Un pequeño error. Y de hecho, Tabo no lo aprovecha. Y ahora que lo pienso, creo que Tabo es de... De México. De la Ciudad de México, pero no estoy seguro. En fin... Yo no sé tanto de valores, creo que se me dio un poco. Muy buena. en Outmash, no logra conectar ese Shine. Bueno, en este caso Tavo se está viendo mucho mejor que el juego pasado. Al parecer, el peso sobre el izquierdo va a pasar. Uhhh, este error le puede costar a Tavo. Backer, otro backer. Uhhh, y si lo leyó, pero no estaba en el lugar correcto. En la primera, esto por parte de Tavo. Tal vez si, Tavo se siente mucho mejor en juego. En Battlefield es una posibilidad. En lo personal, yo odio Battlefield por sus orillas. Pero pues, bueno, hay gente que se mueve bastante bien, la verdad. Uhhh, otro, otro. Shine. ¿Será quien se va? Backer conecta. ¡Adiós! No logra conectar ese Shine tan fácil que estaba Valdo, pero no. Es lo que, que creo hacer ahorita, porque ahorita, como en Battlefield, pues, dentro de las plataformas, podemos ver que, osea, ya ya sabe cómo controlar el mapa más, se puede decir. Eso sí tiene razón, la verdad. Utilizando las plataformas, como el mapa, como en Dreamlemon, este, y Fountain of Dreams, y Yoshi, es muy importante, porque extiende tu combo y te ayuda a matar más rápido. Y miren qué diferente, eh. Osea, Tavo se nota que le está gustando este stage. Pero también, Valdo está cometiendo muchos errores, parece que él no le gusta tanto Battlefield. Es una suposición, la verdad, no sé. Puede que sí, puede que no. ¡Oh, no! Eso es lo peor que te puede pasar en un torneo. Y contra alguien tan bueno como Valdo. Ajá, contra alguien bueno y que te está yendo bien. Tienes que tener mucho cuidado ahí. Los nervios a veces afectados, uuuh. Logra conectar ese Outmash. Valdo jugando un poco más paciente. ¡Oh, no! Puede ser dos en el mismo juego. Y veo la cara de decepción de Tavo, justamente. Está muy difícil salir de esa situación. No me refiero en el juego, sino mentalmente. También. Como que, cuando te suicidas una vez, te quedas como que a la vez, te queda de pasar. Y pues, te afecta un poco como puedas, tratando de ser más cuidadoso. Pero, como pasó dos veces, que te quedas pensando que ya, 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 perdí. No puede regresar. Sí. Uuuuh, Valdo conecta ese Shine. Tavo, parece que se está equivocando en ese momento. Se está esperando. Muy bien, no pasa nada, dice. Buscando ese Outmash, no logra conectarlo del todo. Los Jabs. No, un backer, mijito. Se va con el upper y se fue. Tenemos un 2-0 a favor de Valdo. Pero, eso fue un poco triste. O sea, lo último, cuando se determinó su vida a la universidad. La verdad, yo creo que este último juego estuvo muy, pues digamos de triste. Sí.